Queremos hacer este gesto, no nos queremos limpiarnos las manos para que vea la gente que nosotros no nos entramos con nada de las manos en la mesa y cuando nos vamos exactamente lo mismo para ver que no nos llevamos nada. Esto como gran hermano, podemos observar, está todo lleno de gato. Así, si cae cualquiera de estos números, nos tocaría un caballo, nos tocarían 17 fichas, entonces la inversión que hace el cliente son 6 fichas y el pago que podemos tener son 17 fichas. Y tira, entonces el centro va así y la bola va en el centro de la bola. Estas cosas de aquí de metal se llaman suertes, cuando la bola pierda fuerza, porque si no se estiraban con suertes, pues tirarías una bola y se tirarían mucho tiempo dando vueltas. Estas fichas de color, como ven, cada ruleta tiene un dibujito. Estas fichas de color solo son válidas en esta ruleta. Con estas fichas de color, a esta ruleta no puede ser afuera. Estas son fichas de 2,5€, fichas de 5€, de 10€, de 50€ y fichas de 250€.